Yo vengo de Guatemala y estoy muy contenta de estar por acá porque lamentablemente la desinformación que llega no solo a Guatemala sino que al resto del mundo es una basura. Yo estoy muy orgullosa de estar por acá porque he transmitido todos mis videos, tengo cuatro días de estar aquí, he transmitido todo lo que yo he visto porque lo que se ve es lo que se cree y se lo he pasado, porque vivo también en Canadá, lo he pasado a través de Facebook y ustedes no saben cuántos amigos a mí me han dicho, Neti, muchísimas gracias por de primera mano decirnos qué es lo que realmente está pasando en Venezuela porque lo que nosotros sabemos que pasa aquí en Venezuela es lo que dice CNN y toda la televisión basura que hay a nivel internacional y nos describen cuadros dantescos de que todos los venezolanos están encima de los basureros sacando algo para poder comer, que todos los venezolanos están pasando por una situación calamitosa y horrible y nosotros realmente lo creemos porque miren ustedes, tanto le dicen a uno una información, tanto le dicen que uno, a pesar de que yo tengo una conciencia social muy desarrollada, a pesar de eso, él llegaba a dudar que así estuviera Venezuela, para nada. Vengo a encontrar a un pueblo aguerrido, a un pueblo que está luchando contra la guerra económica que le está haciendo el imperio yanqui. Vengo a encontrar a una gente digna, así que adelante pueblo de Venezuela, por favor, gracias por ser un oxígeno para el mundo entero, gracias por darnos la esperanza a los pueblos latinoamericanos de que algún día podemos estar con ustedes, que sea el pueblo, el pueblo el que decida su organización, así como ustedes. Yo estoy bien emocionada y gracias Venezuela. ¡Gracias!